Quisiera estar presente el día de mi entierro para ver si entre la gente está en los premios vacielos. Quisiera estar conmigo en mi última morada antes de tu cariño donde nadie tiene nada Quisiera estar conmigo Quisiera estar conmigo Vamos a empezar de una vez este programa Bueno pues solicitamos a la empresa constructora que de una vez pues por favor nos dé la oportunidad de hacer nuestro evento Señores autoridades de la provincia de Patá Hermanos agricultores socios accionistas que integran las diferentes empresas agropecuarias forestales presentes y demás hermanos patasinos que hoy nos honran con su presencia Reciban ustedes el saludo cordial y fraterno del comité de vigilancia gestión y desarrollo en el desarrollo provincial de Patá y en el desarrollo provincial de Patá Presidente Centrutivo Hoy 30 de julio celebramos el séptimo aniversario de la creación de las empresas agropecuarias forestales forestales formadas y constituidas lealmente Compañía Minera Poderosa Comité de Vigilancia y los agricultores organizados de la provincia de Patá Por tal motivo estamos presentando el siguiente programa como primer número tenemos el himno nacional del Perú por favor párense todos los hermanos vamos a entonar las sagradas estrofas de nuestro sagrado himno nacional a la voz de tres uno dos tres de gepinente ven Blocher tuo tuo chico vivó contigo de tiene sus luchas con de señor vendrí con un salón ansigua v de la patria de eterno y de amor, que partemos ahora con el bien de la patria de eterno y de amor. En sus cimas los andes sostengan, la bandera vendó mi color. Que a los ídolos anuncie el esfuerzo, que haces libre, 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 que el bien de la patria de eterno y de amor. por sus hombres del sol renovemos el gran culo adentro que rendimos que rendimos que rendimos que rendimos al Dios de Capón que rendimos al Dios de Capón al Dios de Capón al Dios de Capón ¡Viva el Perú! ¡Viva la provincia de Patá! ¡Aplausos! 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 A continuación tenemos el himno a Patás. Por favor, no se sienten. Tenemos el himno a Patás. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Por lo tanto, debemos pasar estos momentos muy gratos, muy alegres, muy contentos, como los estoy yo. Venir de lejos para dirigirme a ustedes, para estar dialogando con ustedes. Pues, felicitaciones a todos ustedes por aceptar esa gran oportunidad que se les ha dado, que se les ha encomendado para salir de la pobreza poco a poco. Muchas gracias y bendiciones para todos. Que Dios nos dé más vida y fuerzas para seguir adelante. Gracias. Muy bien, ha sido nuestro director, el señor Manuel Moreno, el exdirector de Salud y Educación del Comité de Vigilancia. Vamos a escuchar las palabras de nuestra Presidenta del Comité de Vigilancia, señora Contadora Pública Colegiada, Alfonsina Lucita Flores Coronel. Buenos días. Buenos días. Señora representante de la Policía Nacional de Perú, señor representante de Asociación Pataz, ONG de la Empresa Minera Poderosa, señor prefecto de la provincia de Pataz, señor representante del Ministerio de Agricultura, señores empresarios, público en general, un saludo muy especial, presidente de la comunidad que nos acompaña en este momento. Es para las Comité de Vigilancia, Gestión y Desarrollo Provincial de Pataz, residentes de Trujillo, una gran satisfacción, reencontrarnos con nuestros hermanos campesinos cada 30 de julio de hace ya 7 años, que lo venimos haciendo consecutivamente. Mi representada hace llegar a ustedes saludos cordiales, deseo de éxito en su gestión empresarial. Deseo de éxito a todas las empresas en su gestión empresarial. La única motivación que tiene el Comité de Vigilancia es apoyar el crecimiento y el desarrollo sostenido de ustedes como empresarios. Los 15 integrantes de nuestro Comité somos patacinos de los diferentes distritos que integra nuestra querida provincia, abocados en gestión para canalizar recursos hacia nuestros agricultores, que es la población más desprotegida por el Estado, pero que tienen inmensos recursos para poder emprender en la vida una actividad lucrativa, rentable y asegurar su calidad alimenticia para la población. Nuestra gestión como Comité no solamente está dirigida al agro, que nosotros lo consideramos prioridad. El Comité tiene cuatro ejes fundamentales para el desarrollo de nuestra provincia, hacer las respectivas gestiones. Prioridad, la agricultura. Luego, estamos también gestionando en lo que es salud. Conseguimos el hospital estratégico hace muchos años atrás. Callabamba, Parcoy y Chile eran los puntos para que se instalen estos hospitales en la gestión del presidente Humala. Se le informó con un año de anticipación a los alcaldes de estos distritos para que preparen el terreno, donen al Ministerio de Salud y puedan inmediatamente mandarse a construir equipado y con personal capacitado. Pero, lamentablemente, ningún alcalde se interesó. Personalmente, hablé con el alcalde de ese entonces, me cierramos. No le importó. Siguió consecutivamente la próxima gestión, tampoco. Y así, espero que ahora el nuevo alcalde sí se preocupe por la población, por la salud de su pueblo. En educación, estamos volviendo a tomar cartas en el asunto para la creación de la sede de la UNT en Tallabamba. Ustedes saben que también por la gestión municipal se perdió la sede acá en Tallabamba. Hemos hecho gestiones a nivel Ministerio de Presidencia de Ministros y Ministerio de Educación. Y recién hará tres días antes que salgamos de viaje a Patás, me contesta el Ministerio de Educación diciendo, que en abril del 2020 se levanta la suspensión de la creación de filiales. Y que de ahí vamos a tomar interés porque vuelva la sede de la Universidad a Cata y a Bamba para nuestros niños, para nuestros adolescentes que ya están en esa edad universitaria. Entonces, se nos ha abierto por ahí otra chispa de esperanza para conseguir que la UNT venga a Cata y a Bamba. Adicionalmente, continuamos con la gestión. Y a Dios gracias, tenemos ya instalado el puente Antonio Raimondi, que fue parte de nuestra gestión, como lo hicieron también otras instituciones y muchas autoridades. culminando con el puente Antonio Raimondi, queremos unir la carretera hasta la marginal de la selva por Pampas, Hongón, Puerto Pisana, y tendríamos el mercado en el Brasil para la producción agrícola de nuestra provincia. Son gestiones que el Comité está realizando. Pasando netamente a lo que nos estamos ahora celebrando, al haber hecho realidad este proyecto de hace siete años, con un año anterior de diagnóstico de la provincia, nos sentimos contentos y orgullosos de que ustedes ya puedan valerse por sí solos. Son empresas que se les dio la capacitación empresarial, se les dio la capacitación técnica, y últimamente estamos culminando con la capacitación tributaria. Empresas que ya pueden solas salir a emprender, como muchos emprendedores provincianos lo hacen en la costa. ¿Por qué? Emigraron de sus pueblos por no tener oportunidades. Pero nosotros ahora lo tenemos acá, en nuestro propio pueblo, en su tierra natal. Ustedes van a crecer y van a ser grandes. Se les requiere constancia, se requiere ánimo, esfuerzo en su trabajo para que sean grandes. Ustedes han tenido esta oportunidad de que una empresa escuchó nuestras propuestas como Comité y comenzó a hacer el financiamiento. Y ya estamos al cabo de siete años y ustedes han crecido. A veces la autoridad puede ayudar, como tampoco puede ignorar la necesidad del pueblo. Pero ustedes ya están preparados para no estar estirando la mano siempre. Si la autoridad les ayuda, bienvenido. Y si no, solos salgan adelante. Tienen la capacidad. Están preparados para vencer todas las dificultades. Ustedes son progresistas, son emprendedores. Como muchos provincianos en la costa, son el rey de la papa, la reina de X producto. Y son gente que tiene muchos recursos y provinciana. Si ellos lo han hecho allá, nosotros lo hacemos acá, en nuestra propia tierra. queremos encomendar tal vez alguno de los pobladores y o las mismas autoridades puedan conversar con el alcalde, encargarle al alcalde, encargarle a ustedes como portadores que hay tareas pendientes que el alcalde tiene que hacer con la Comunidad de la Victoria y con toda la provincia de Pataza. El compromiso es con la provincia, no solo con los distritos que le dieron la votación. La autoridad, cuando ya sale elegida, es autoridad de todos, no solo de los que votaron por él. Una buena autoridad se convierte en un padre y no hay diferencias entre sus hijos. En la gestión del nuevo alcalde tiene que continuar con el convenio de agro rural para la instalación de un almacén de venta de guano de la isla. Que con la gestión del doctor del doctor Bogarín se firmó un convenio y ya tenía que aperturarse el almacén. Tiene que continuar el actual alcalde. Tenemos también un proyecto iniciado en la gestión anterior que son la creación y ya la ejecución de las geomembranas. Necesitamos proveer del agua a nuestras comunidades y a nuestros pueblos que lo necesitan. Y de manera más inmediata son geomembranas que no son caras. Pienso que su gobierno debe proyectarse a los canales de irrigación y represas. Pero se necesita trabajo a corto y a largo plazo. Y corto plazo es las geomembranas para almacenar el agua para épocas de sequía. Y hemos tenido problemas con esto. Entonces, el alcalde también lo vamos a oficiar para que cumpla con estos compromisos de la institución en bien de la población. Nosotros como institución estaremos dirigiéndonos de otra manera a nuestra autoridad de acá de la provincia. Pero ustedes como población también tienen el derecho de reclamar sus derechos. Eso no quiere decir incentividad a nada, simplemente a pedir lo que necesita la autoridad es la autoridad de toda la provincia. Eso que quede bien claro. Bueno, para terminar mi intervención y decirles que les felicito a ustedes que son gente que ha logrado entender el propósito de este apoyo y que lo han aprovechado. Porque las oportunidades tienen una sola, no seguido. No sé si algún día otra institución les apoya de la forma como nos apoyó la minera poderosa, donde sus recursos que debería ir a cubrir pago de sus impuestos se ha canalizado acá a estos proyectos. felicitaciones señores, nos sentimos muy orgullosos, el comité está contento porque su esfuerzo y su gestión se ha visto resultados concretos, palpables. Gracias, y será conmigo hasta el próximo año. muy bien, ha sido las palabras de la presidenta del comité de vigilancia, gestión y desarrollo provincial de Pataz, la contadora pública colegiada Alfonsina Lucita Flores Coronel. Sí, hermanos, tenemos dos motivos grandes por lo cual debemos luchar. Ustedes son los que han iniciado. El alcalde provincial de Pataz debe cumplir con el convenio firmado entre la municipalidad provincial de Pataz y Agro Rural de Lima. Ese convenio fue sobre la instalación de un almacén de venta de guano de isla aquí en Tayabamba, capital de la provincia de Pataz. Ese almacén es en beneficio de todos los agricultores de toda la provincia. para que ustedes puedan comprar el guano de isla acá y no hacer gestiones hasta Lima para poder tener guano de isla y tener buena producción. Ese es un punto que tiene que cumplir el actual alcalde porque esto ya se firmó este convenio en la anterior gestión y fue gracias a la lucha que hicimos los agricultores organizados y el comité de vigilancia y la municipalidad y los representantes de la municipalidad anterior las autoridades no se apoyaron. Pues esta gestión actual tiene que continuar con esto. Un segundo punto es terminar con el proyecto de las geomembranas que ya la gestión anterior había iniciado que había llegado ya hasta 12 anexos pero nosotros estamos pidiendo para 30 anexos. Esta gestión actual tiene que completarlo y presentar el proyecto agro-rural quienes están dispuestos a financiar este proyecto porque a continuación tenemos palabras por el subprefecto de la provincia de Pataz señor Julio Sabena Lucio a ver aplausos donde está señores equipo del comité de desarrollo vigilancia y desarrollo de la provincia de Pataz señor representante de la comisaría rural de Pallabamba representante de la asociación Pataz y representando también a la empresa la ONG de Pataz señor ingeniero representante agro-rural de la provincia de Pataz a todas las reinas que son las hadas madrinas las que hacen la magia para que nuestras tierras produzcan produzca la papa señor presidente de la comunidad campesina más grande de la región La Libertad señoras y señores reciban todos y cada uno los presentes un saludo muy afectuoso por parte de personas como su prefecto provincial de Pataz y por medio de una persona quiero hacerlo llegar el saludo de nuestro presidente de la república pues en primer lugar quiero agradecer felicitar y aplaudir al comité de vigilancia transparencia y desarrollo de la provincia de Pataz quienes pues han hecho realidad lo que ninguna otra autoridad lo ha hecho es pues sacar adelante a las comunidades que estaban en crisis económica ya que la producción de nuestras tierras no han sido las mismas de antes poco a poco se fueron perdiendo ese poder de producción pero ellos les trajeron uno el conocimiento que era lo más importante apoyaron económicamente para que hoy hayan empresas que produzcan no solo papa están produciendo la quina están produciendo ñuña veo también que están produciendo los árboles frutales y eso es bueno eso es de eso depende el desarrollo de nuestra provincia de Pataz agradecer a la asociación Pataz quienes han apoyado también económicamente ¿medio de qué? por medio de las empresas está sacando adelante su pueblo gracias muy bien ha sido nuestro subprefecto provincial de Pataz ahora tenemos las palabras del presidente de la comunidad de la victoria el señor Fortunato Sopan Muñoz recibamos con un aplauso señor superfecto de la provincia de Pataz señores de la policía nacional del Perú señores del comité de vigilancia residentes en Tujillo señores de los diferentes anectos de nuestra comunidad de los de este proyecto cadena productiva de papa reciban un cordial saludo en nombre de la directiva de nuestra comunidad campesina de la victoria pues en este día es un privilegio tan grande al encontrarnos en este gran evento de este séptimo aniversario de nuestra producción de nuestra papa y de diferentes tubérculos pues así agradezco a este comité de vigilancia que verdaderamente pues ha tomado esta decisión así de apoyar a estos grupos así para seguir adelante en la agricultura y también pues para agradecer a la empresa poderosa en donde que tuvo que soltar pues esta inversión para este desarrollo del que es el agro y así para agradecer a las otras empresas también que están dentro de nuestra comunidad ya que la empresa corehuaira también ya está haciendo el consumo de estos productos que se viene sembrando acá en nuestra comunidad y así pues como siempre decimos quizás nuestras autoridades de la región quizás no lo valoran pues a la agricultura ya que me persona yo son por dos oportunidades ya que estoy en la ciudad de Trujillo con el gobernador regional y con gerencia agraria así pues reclamando que siempre nos apoyen a la agricultura acá en nuestra comunidad campesina de la victoria ya que es una comunidad tan grande que lo tenemos pues las tierras como se dice pues abandonado que es netamente para la agricultura lastimamosamente que pues nuestras autoridades quizás desde el gobierno no nos hace caso quizás pues al agro no lo sabe valorar señores y aquí más bien agradezco a estos grupos que siempre están con esos ánimos con esas ideas de salir en adelante con la agricultura no tan solamente con la agricultura sino decidirnos también a la ganadería señores ya que lo tenemos el espacio en nuestra comunidad para salir en adelante así en el agro y en la ganadería y esto nada más no quiero cansarles más señores nada más para agradecerles a todos ustedes por su presencia en este día muchísimas gracias nosotros tenemos que estar presentes y dar un punto de apoyo dar un soporte a estas actividades ¿por qué? porque el gana no es el que no es el que organiza el que gana no es el que apoya el que gana es justamente son nuestros campesinos son ustedes señores les digo señores señores autoridades señores campesinos no declinemos no bajemos al contrario sigamos trabajando tenemos que insistir en cada uno de estos de repente el trabajo sacrificado que van a hacer ustedes con el asesoramiento de nuestros paisanos tallabambinos que tienen toda una predisposición de querer apoyar de querer proyectarse a cada uno de ustedes reciban con ese con ese cariño esa gratitud les digo así porque no todos hacemos eso habemos muchos tallabambinos que están en diversos puestos que tienen diversos cargos pero pocos son los que predisponen su tiempo su espacio de llegar a ustedes eso sí les digo hay que valorar el trabajo que hacen ellos hay que hay que revalorar y también recibirlo con mucho aprecio y también hay que darle un voto de aplausos a la empresa minera poderosa aplausos aplausos muy bien ahí pasan nuestros hermanos ellos son una empresa exitosa señores ellos ya tienen 30.000 soles en el campo ellos son personas muy trabajadoras muy unidas esa es mucha pasta señores una de las empresas que produce gran cantidad de pasta y no adiós señores es la empresa en chulo de los 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 aquí pasan nuestros hermanos de la empresa agropecuaria forestal toda sociedad anónima un aplauso muy bien empresa agropecuaria forestal toda sociedad anónima esta es una de las mejores empresas que tenemos señores esta empresa producción está muy organizada muy bien muy bien empresa agropecuaria forestal toda sociedad anónima esta es la forma de vivir hermanos para salir adelante la unión del esfuerzo empresa agropecuaria forestal virgen de cocharcas de Calvo Macul en este momento pasan ante ustedes hermanos muy bien empresa agropecuaria forestal Calvo Macul muy bien excelente esta empresa agropecuaria forestal produce fruta produce papa pautas produce frigo maíz esta es una gran empresa señores es una empresa muy organizada muy unida agropecuaria forestal es una empresa agropecuaria forestal virgen de la candelaria de Coyari sociedad anónima ahí vienen nuestros hermanos de la empresa agropecuaria forestal virgen de la candelaria de Coyari felicitaciones hermanos una gran empresa así se hace patria muy bien muy bien muy bien gerente presidente muy bien todos los socios excelente una empresa es uno de los ejemplos a seguir porque ellos se comportan como verdaderos empresarios ellos sirvan bastante papa tienen dinero y van todo la empresa es un digno ejemplo para todos gracias empresa agropecuaria forestal virgen de la candelaria de Coyari muchas gracias muchachos no es que es empresa no es que es empresa si bien ya la encosta muy 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 aquí a ver los pequeñitos no hacer desorden muy bien nuestra empresa agropecuaria forestal los triunfadores de queros hacen su entrada señores un aplauso muy bien empresa agropecuaria forestal los triunfadores de queros ellos producen maíz papa tamales toro también ellos producen verduras de todos y de esta empresa es una de mejores que tenemos excelente su organización compañeros tienen dinero en el banco y tienen mucha producción de papa gracias empresa agropecuaria forestal los triunfadores de queros muchas gracias bien ahora hacen su entrada triunfal nuestra empresa agropecuaria forestal alborada de los andes acá viene un aplauso empresa agropecuaria forestal alborada de los andes excelente muy bien muy bien señor presidente señor gerente muy bien es una empresa muy compacta muy trabajadores tienen gran opción y mucho dinero en el banco señores así se hace patria este es un ejemplo señores la empresa agropecuaria forestal alborada de los andes aplausos para ellos muy bien gracias a todos los petrarios y alborada de los andes con ustedes un firmo evento para seguir ustedes se unen para trabajar y salir adelante así se hace patria bien empresa agropecuaria forestal alborada de los andes muchas gracias por su presencia muy bien ahora tenemos la empresa agropecuaria forestal de antacolpa adelante hermanos muy bien empresa agropecuaria forestal de antacolpa ellos producen papa en cantidad señores producen trigo producen quinoa aquí tienen a todos nuestros hermanos que vienen representando la empresa agropecuaria forestal antacolpa sociedad anónima es una empresa excelente esta empresa es digno de ser un ejemplo para todos gracias empresa agropecuaria forestal antacolpa sociedad anónima gracias por su presencia muchas gracias así se hace patria a ver empresa agropecuaria forestal adelante empresa muy bien excelente excelente empresa agropecuaria forestal de ayauca muy bien excelente gracias hermanos de la empresa agropecuaria forestal virgen de las percieras de ayauca son ustedes un lindo ejemplo que seguir gracias hermanos gracias por formar esta empresa exitosa ellos producen bastante pata cebada producen ardeja un aplauso para ellos por favor muy bien muy bien muy bien señor pedro senisario él es un jefe de uno de los grupos de la empresa agropecuaria forestal consejo menor de chajicocha gracias por estar aquí muchas gracias él solo viene representando a su empresa porque los hermanos están apoyando en la situación extensa que está pasando un socio que ha fallecido bien señores gracias señor senisario por estar acá representando a su empresa bien ahora se hace presente nuestra empresa agropecuaria forestal virgen del rosario de nuevo progreso adelante hermanos de la empresa agropecuaria forestal virgen del rosario de nuevo progreso ellos vienen con su reina muy bien adelante hermanos esta empresa es una de las mejores empresas que también tenemos muy bien queridos hermanos de la empresa agropecuaria forestal virgen del rosario ellos producen papa y la ciudad producen también maíz trigo ñoña esta empresa es muy compacta no gente muy trabajadora aquí así se organizan las empresas la pintada adentro así se organizan nuevo progreso produciendo saliendo adelante venciendo la pobreza felicitaciones hermanos de la empresa agropecuaria forestal virgen virgen del rosario de nuevo progreso muchas gracias por su presencia tenemos a nuestra empresa agropecuaria forestal guayua sociedad anónima del distrito de bailillas aquí viene nuestra empresa un aplauso por favor empresa agropecuaria forestal guayua sociedad anónima esta empresa es una gran empresa produce papa en cantidad maíz trigo esta empresa está muy organizado ellos también tienen dinero en el banco y siguen produciendo y están organizados se sienten orgullosos de estar unidos y así lograr vencer la telegiación muy bien empresa agropecuaria forestal guayua sociedad anónima gracias por su presencia muchas gracias bien eso 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 ven a los pecuanas con espaldas unión con su ador amor eso eso aplausos ¿Cómo puedes? Esto, 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 hey, fíjate muy bien, esto, 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 Estos niños con los futuros más violentos de las empresas no pecuarias por estar la unión y sociedad anónima. Así se hace falta. Muy bien. Excelente. ¡Esto! ¡Esto, eso, eso, eso! ¡Muy a él, muy a él, muy a ella! ¡Eso, eso, eso es! ¡Nada! ¡Eso, eso, eso es! ¡Nada, nada! ¡Eso, eso es! ¡Muy bien, aquí se hace! ¡Eso, eso, eso es! ¡Eso, eso, eso es! ¡Aplausos! 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 a la presla poderosa, a cada policía que hay en la presa de la edad, a nuestros superyacos y a todos los acá presentes y a nuestras empresas, a Júpicuárez. Tengo la oportunidad de cantar una canción discurprante y cantar hacia acapella. Comité de Vigilancia, de Gestión y Desarrollo, en la provincia de Patá, Presidente Centrofibio, Presidenta Albucina, Jusita Flores Coronel, quien creó nuestras empresas que ahora lo vemos crecer. Tres mujeres luchadoras por el bien de nuestra patria, que me sacaron adelante a los ángeles más pobres. También hay que agradecerlo a la empresa poderosa, que también está apoyando que crezcan nuestras empresas. Al Divino Poderoso, que levo mis oraciones, para que a estas bellas personas le tome bendiciones. Al Divino Poderoso, que levo mis oraciones, que a estas bellas personas le tome bendiciones. Son tres flores muy hermosas que han nacido en el jardín, la fuerza más poderosa que lo tenemos aquí. La fuerza más poderosa que lo tenemos aquí. Baja, ¿a dónde llamó la semilla? Porque en ella produce nuestro pan de cada día. Porque en ella produce nuestro pan de cada día. Presidenta, hay fucina, es quien nos ha apoyado Que crezcan nuestras empresas en la provincia de Patá Que crezcan nuestras empresas en la provincia de Patá Todas las empresas agropecuarias, hemos venido a demostrar Todas las empresas agropecuarias, hemos venido a demostrar Nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, nuestros productos a presentar Nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, nuestros productos a presentar ¡Bravo! ¡Ah, muy bien! ¡Eso! 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 Empresa agropecuaria, forestal, algo de la humildad de Guanapampa ¡Eso! ¡Así se hace patria! ¡Muy bien! Empresa agropecuaria, forestal, algo de la humildad de Guanapampa ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Grandpa! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Arriba a los hombres! ¡Arriba a los hombres también! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!